Ahora sí, vámonos a esta deliciosa bebida. Es una bebida muy comercial. Todo el mundo la conoce, los que no, muy mal. Este ya lo guardamos. El delicioso y famosísimo Bull. ¿Lo conocen o no? ¿No? ¿No? No va licuado, ¿eh? Digo, a ver, su hielito. Ahora, este... Ah, lo tengo en el refri. Así que con permiso, voy a pasar al refri. Ya me tengo que ir para allá. Mira, hay que echarle ganas a esto, ¿verdad? Mira, limoncito, agüita mineral y su chévere. Y su chévere. Con esto es suficiente. Entonces, para hacer nuestra bebida... Ah, pero ¿sabes qué? Mira, le puse el hielo ahorita. Yo creo que va a ser más fácil. Sin hielo para que le puedas dar la movidita. Pero, en fin, digo, no importa. Aquí hazlo como quieras, como guste. Mira, su limoncito. Entonces tenemos... Para exprimirlo. Hijo, qué rico. Es que ya... Me está haciendo agua la boca. Qué buena bebida es esta. Nada más. Nada más. Así. Así. Su limoncito. Esto ya está listo. A la basura. Y... ¿Qué creen que viene ahora? Un chorrito de jarabe natural. Mira. Así. Nada más. Un chorrito de brandy. Y... Agüita mineral y cerveza oscura. Checa. Checa. Mira qué buena. Qué buena. Mira. Estás. Su chelita. Ay, 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 ay. Ahí. Vea. Qué cosa más exquisita. Y aparte, lleva un toquecito de agua mineral. Eso es todo. Así de fácil. Mira. El agua mineral siempre... Como que de repente quiere explotar, pero... Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no explote? Pues no agitarse. ¿No? Además, igual si le das unas nalgaditas arriba en la tapa, hace que se quiten más las burbujitas. Entonces, chequen. Gran bebida. Gran bebida. El famosísimo bull. Si tienen un fin de semana pesado, si se la pasaron muy bien, esta es una bebida que los va a ayudar bastante. Entonces, bueno. Esta ya está lista. La... Esta ya está lista. La... AyBLE La... La...